Y retomamos nuestra sección, una mirada a la cultura y qué mejor manera de abrir el año en esta sección que con Verónica Salame, ella es directora de Relaciones Públicas de Moss Wonder Group, con quien hablaremos de una muy buena causa, una iniciativa que se llama Baila por México, donde precisamente mantenemos esa coyuntura de lo que fue el sismo y cómo grupos de la sociedad se siguen sumando para apoyar a los damnificados. Verónica, un placer saludarte, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, como bien decías, esta iniciativa nace a raíz del sismo. Elisa estuvo con nosotros acá en septiembre, se fue Elisa Carrillo, el día 18. Y estando ahí en Alemania y al ver lo que pasó en nuestro país, ya sabes que estando lejos, la parte de cómo extrañas tu país, la preocupación es enorme. Elisa es una mexicana muy, muy apegada al país. Y ella empezó a hacer esta iniciativa en Europa. Ella es la primera bailarina del Stas Ballet de Berlín. Y ahí empezó, junto con sus compañeros, a hacer recaudación de fondos para apoyar a las víctimas del sismo. Ya se empezaron a construir algunas casas. Y hoy tenemos un gran evento con ella y con su esposo, que es también el primer bailarín del mismo ballet, Mijail Kaninsky. Y juntos los acompañaremos con el maestro Ramón Cedillo y su Big Band en el Salón Los Ángeles. Y todo el dinero que se recaude es para esta noble causa. Bailemos México. ¿Por qué este título y cómo incentivar siempre el apoyo de los ciudadanos a las causas nobles? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, ayudar a gente que se afectó durante una tragedia? Bueno, esta iniciativa surge estando Elisa en Alemania. Ella tiene una fundación, que es la Fundación Elisa Carrillo Cabrera. Y se le ocurrió el tema de Dance for Mexico, que es el título que se usó en Europa y Estados Unidos. Nosotros, obviamente, que lo tropicalizamos a nuestro país. Pero esta iniciativa en específico salió a raíz del 19 de septiembre, con apoyo de su fundación y con mi empresa, que es Most Wanted Group. Claro. ¿Y qué veremos? ¿Cómo se podrá divertir la gente esta tarde a las 6 en el Salón Los Ángeles? Entonces, digo, el nombre lo sugiere, ¿no? Baila por México, es decir, de que vamos a bailar, vamos a bailar. Pero, ¿qué va a pasar exactamente? Bueno, la verdad es que es un evento muy divertido, muy creativo. Vamos a tener la oportunidad de estar en el Salón Los Ángeles, que tanta historia tiene en nuestro país. Como dicen ellos, quien no conoce el Salón Los Ángeles, no conoce México. Han pasado ahí personajes desde Diego y Frida hasta Carlos Fuentes. Y hoy tendremos la oportunidad de tener una hora de clase de barra con Elisa y Misha impartida por ellos, que es, bueno, una oportunidad única. Y después quitaremos todas las barras y junto con el maestro Ramón Cedillo y su Big Band en vivo, vamos a bailar salsa, cha-cha-cha, rumba, merengue. Es para todos los que somos amateurs, no sabemos bailar. Y para los grandes bailarines tendremos de todo tipo de público. Ahora, te preguntaba sobre cómo seguir incentivando siempre la participación de los ciudadanos. Y sobre todo, cómo ser siempre empáticos, ¿no? Porque es algo que a veces nos falla. Sí. Tristemente, este sismo nos acudió a todos. Fue algo que pudimos ver un México muy unido y la gente, estuvimos, mucha de la gente al pie del cañón. Pero tristemente reconstruir es algo que tomará tiempo. Vimos a todo el mundo muy conmovido en los primeros meses, pero esto es algo que va a tardar mucho tiempo. La gente, por ejemplo, en Ozumba, que está en las faldas del popo, están en unas condiciones terribles. Viven muchos de ellos a la intemperie o en casas de campaña. Entonces, sí creo que iniciativas como esto, que aparte gracias a programas como ustedes, nos ayudan a sensibilizar y a tocar a esas personas. Y enseñarle a todos que desgraciadamente estas situaciones siguen que reconstruir va a tomar mucho tiempo. Y que no podemos olvidarnos de nuestros hermanos y de la gente que está sufriendo. Entonces, pues nos divertiremos hoy, pero con la mente y el corazón siempre en la ayuda a nuestra gente, a nuestro país. Claro, sin duda. Oye, Verónica, seguramente eras muy joven cuando fue el temblor del 85, pero ¿crees que precisamente estas iniciativas se han incrementado ante este otro temblor? Porque, bueno, además siempre tenemos que estar preparados para nuevos terremotos o sismos, ¿no? Entonces, ¿crees que se ha aumentado esta solidaridad a partir de estos esfuerzos? Sí, creo. Creo que fue sorprendente. Yo recuerdo muy bien el terremoto que yo era adolescente cuando nos tocó. Y sí, creo que todos quedamos muy sorprendidos de estos millennials y todo el movimiento que hubo y toda esa sensibilización por parte de los jóvenes y los que ya nos habían tocado, pues tristemente ya sabíamos lo que estábamos viviendo y lo que México iba a vivir a través del tiempo. Porque pues no nos hemos recuperado y seguimos viendo consecuencias todavía del 85. Pues esto, desgraciadamente, pues tomará su tiempo. Sí, creo que tenemos un país que sabe ser empático y que sabemos estar ahí y ponernos en los zapatos de los demás. Y como tú dices, desafortunadamente no esperar una tragedia, porque el asunto es que siempre hay gente que requiere de nuestro apoyo, siempre hay gente necesitada en este país y ojalá que la solidaridad siempre la expresáramos, no necesariamente esperando o enfrentando una tragedia. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. Muchísimas gracias, Verónica, entonces no se lo pierdan. Hoy a las seis de la tarde en el Salón Los Ángeles y bueno, pues a darle al baile y apoyar, sobre todo sumarse y además qué gran que con la maestra Carrillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y los espero a que bailen por México. Perfecto. Perfecto. Muy bien, gracias. Vamos en este momento a hacer una pausa. Le recuerdo que usted ve México al día. Le recuerdo que usted ve México al día.